¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Imperator Rom. Vamos a continuar con nuestra aventurita. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, en el episodio anterior, que fue un poco de transición, intentamos que esta gente... Mira, 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 ya empezamos a tener hasta amistad con alguno de ellos. Empezamos a tener algún que otro amigo. Vamos a mirar nuestro árbol... Bueno, no lo voy a pausar porque tampoco está pasando nada. Vale, hay dos opciones. O bien, empezamos a hacerle un poco la rosca a Bardulia. Que tiene... Bardulia tiene bastantes aliados. Sí, vamos a hacerle la... Vamos a hacerle la rosca. No, esto era en relación. Vamos a hacerle la rosca a Bardulia. Y... Hecho esto... Ahí está, vamos a solicitar. Cuando terminemos de hacer esto... Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando que podríamos intentar... Podríamos intentar capturar Gadir. Porque Gadir, ¿qué tiene? Tiene a Menestey. Pero estos están en guerra con Cartago. ¿Se enfadaría Cartago si hiciésemos esto? Es la pregunta. O estaría contento de... Oye, ¿por qué? Es que sois idiotas. ¿O qué os pasa? Vamos a ver, serás el próximo líder. Pero tienes menos cabeza que... ¿Por qué tienes un ejército de 18 personas en un sitio con un límite de suministros de 14? Es que de hecho, ¿dónde hay un límite de suministros para 14 personas? ¿Eres idiota? ¿Qué te pasa? 19 aquí, ¿no? Eh, ¿qué te iba a decir, compañero? No eres muy listo, ¿verdad? Me vas a dar muchos problemas. Esto de los líderes tribales... Estoy buscando un sitio donde ponerlo. Y es que creo que el único sitio donde no se van a morir de hambre... Compañero. Podéis dividir... Es que ni siquiera puedo dividir su ejército, ¿eh? Oye, sois gilipollas. ¿Qué os pasa? Miros para acá. Pero con todo y con eso, este ejército tan poderoso... Deja de crear ejército, capullo. No se puede partir. Que va, yo a este ejército no le puedo hacer nada. No le puedo absolutamente hacer nada. Vale. Sigamos. Que eso, que si me encargo del problema de Gadir... ¿Creéis que... Que Cartago se alegrará? Porque al fin y al cabo Gadir le está conquistando esto. Y eso no es bonito. Formando ejércitos. A ver, Talxubilus... En capacidad de general... Ha empezado a usar sus fondos personales... Para aumentar su tamaño de su ejército asignado. Talxubilus. Vamos a ver. No estamos seguros si debemos admirar su iniciativa... O preocuparnos por las intenciones. ¿Cuánto tiene este hombre? 76. Yo confío en Talxubilus. Talxubilus. Seguro que... Seguro... Seguro... Seguro que no me... Claro. ¿Qué es que lo haces a Talxubilus? Talxubilus. Talxubilus. Colega de toda la vida. ¿Qué va a hacer Talxubilus que no... Anda, 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 anda. Anda que no anda, anda. Nah, yo confío en él. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Que no, que yo confío en Talxubilus. Pero de siempre. De siempre he confiado en él. Lo único... Yo creo que lo voy a dar matarle a esta gente. Ahora que está... Hombre, voy a crear un Casus Belli. Eso sí. Voy a esperarme a tener 200 de estos. Son 200, ¿eh? Eso es una barbaridad. Lo que necesitas para... Para... No, 180. Porque lo tengo mejorado. Pero bueno, sigue siendo una barbaridad. ¿En el mundo qué tal? La gente. Contento. Esto... En cuanto terminen de construir estas fortalezas... Yo voy a tener movida. Lo sabéis, ¿verdad? Estoy perdiendo dinero. Talxubilus. Me cago en la madre que te trajo. Deja de hacerme gastar dinero. Bueno... Experiencia. Investigación militar. Debería... Y debería de usar también el poder... Claro. Y es que necesito... Guau, guau, guau. Es que necesito también esto... Para ascender... Unidades. Son 15. Y es que necesito... Más ciudadanos, tío. Para la investigación. Es que me voy a quedar atrás. Ya puedes tener el ejército más grande del mundo. Que si son bárbaros... Contra escopeta... No vas a tener nada. Vamos a ver. Ya os iré contando cómo acaba la película. De momento vamos a ocupar estos 200. En conquistar a esta gente de aquí. ¿Cómo va el resto del mundo? Van a su bola, ¿no? De momento... Estoy viendo aquí gente moverse. Cemsia... Cuidado con Cemsia. No me fío de nadie. O sea... Cuidado con Cemsia. Cuidado con todos. Supongo que pillar tres provincias ahí... No enfadará a Cartago. Y el resto de naciones dirán... Bueno, solo eran tres provincias. Por tres provincias no nos vamos a enfadar. Y hay puertos. Los piratas esos no sé qué hacer con ellos. De verdad te lo digo. Vale. De momento por Francia todo está más o menos igual. Uh, Dobuni. Se está haciendo grande esta, eh. Y luego por aquí pues todo va más o menos... Digo, el juego pega hoy unos tirones bastante intensos, eh. No sé por qué. No sé si es que han actualizado algo. Porque generalmente no va tan... No va tan... Obligado, tío. Amistad incipiente. Urcetis. El bueno de Urcetis. Y el otro Urcetis. Ah, si somos... Somos tocallos. Urcetis, amigo. ¿Qué pasa? Han pasado las últimas semanas debatiendo animadamente acerca de diversos temas que le interesan profundamente. En un debate abierto recientemente dentro de su consejo del clan, Urcetis Punicius desafió directamente a Urcetis con la esperanza de que su reciente camarería lograra dominar. A veces hay que tragarse el orgullo propio por un amigo. Vamos a hacernos amigos. Venga, hay que ser amigos en la vida, hombre. No hay que enfadarse. Vale, 85, 90 puntos, eh. 90 puntos y se viene Gadi. Uh, tribu rebelde. Se va a estamos liando. Como no hay una guerra que los mantenga ocupados, la va a haber. Dame un rato. Pues algunos de los miembros de nuestras tribus se han alborotado y están provocando el caos en Osset. Ortigertis, jefe de guerra, sugirió que dispersemos a los problemáticos hacia distintos lugares con la esperanza de que el problema desaparezca si no están concentrados en una sola zona. Vale, vamos a... Hostia, voy a perder uno de estabilidad. No, 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 no. Yo no quiero perder uno de estabilidad. Vale, 50 de poder. Vale, vale, vale. Dispersar a los alborotadores y listo. Paz, tranquilidad. Oye, tú, ¿quieras dejar de crear un ejercicio? La madre que te trajo que me estás dando problemas. De verdad, te lo digo. Este tío, este tío, este tío va a ser un problema. Bueno, este tío va a ser un problema a no ser que este tío muera y él se convierta en el líder de la nación y entonces ese ejército pasa a ser mío. Pero a día de hoy tiene aquí 21 cohortes. Hostia, pero qué barbaridad. No sé si te está yendo un poco... No sé si te está yendo un poco la cabeza, compañero. Pregunto. Tengo todo esto bien puesto, ¿verdad? Al principio... No, este no está bien puesto. Este tiene que estar bien escaramuza. Tú tienes que estar puesto en... Engaño. Reprendentemente. Sí, ¿no? Escaramuza. Sí. Tú en engaño. Tú... No es escaramuza. Tú en escaramuza. Y tú también en escaramuza. ¿Y por qué el otro en engaño? ¿Qué tiene especial ese hombre? ¿Qué tiene de especial este señor? Que tiene un montón de caballos y arqueros. ¡Budar, compañero! Ok, vale. ¿Ha decidido otra estrategia? No pasa nada. Puede estar bien. Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. 578. Algún día conseguiremos los 800 para empezar a elegir. Voy a ir pensando ya cual quiero. A ver, ataques de carros de guerra no me convence. Moral de la infantería ligera sí me convence. Ataques de arqueros también me convence. Costo de carros de guerra y caballería ligera puede estar bien. Defensa de infantería ligera. Ejército nacionales. Carros de combate. Combate de infantería ligera en planicies. Planicies por aquí... Sí, hay alguna que otra. Eficiencia de la esclavitud, velocidad de recuperación, bonificación... Uf, vamos a ver, ¿sabes? Moral de las tropas, disciplina de infantería de guerra... A ver, de primeras voy a elegir. Creo que... Creo que la moral de infantería ligera la prefiero a esta. Porque... Y luego esto... La caballería ligera no me molesta especialmente. Porque esta, la verdad, no sé si la quiero. Ataque de arqueros. Ejército nacional. Bonificación de infantería ligera. Actividad aumentar levas. Felicidad por cultura incorrecta. Si conquisto mucho. Ataque de infantería pesadas. Cuando consiga hierro para hacerla. Y dinero. Habilidad de asedio. Moral de las tropas. Me gusta esta columna, ¿eh? Me gusta bastante esta columna. Esto de aquí... Me gusta más esta. La verdad. Todo se ha dicho. Estos siguen en guerra. Sorprendentemente. Y a mí se me está calentando el hocico. Así que... Vamos a ver. ¿A quién le declaro la guerra? ¿La declaro a Menestey? ¿Se la declaro a Menestey? ¿O se la declaro a Gadir? ¿La puedo declarar a ambos? No, a ambos no se la puedo declarar. Pero... Es que este ejército es tan grande que es un problema. Es que este tío es tonto. Es que no hay persona... Es que es perder soldadesca porque sí. Hostia, solo tengo 22.000 de 58, ¿eh? No tengo mucha soldadesca yo para ser idiota, ¿eh? Solicitamos el acceso comercial y vamos a comprar... Buah, esto es una casa grande. Tengo que empezar a crear ciudadanos, pero ya. A ver, disciplina del TRIREM, experiencia, inversión en tecnología militar. Miembros de tribu, potencia del augurio, velocidades de la tecnología. Vamos a hacer esto. A ver si... Pero tengo que empezar a gastar puntos de oratoria. Es que... Pues es caro, pero... Pero entonces no puedo declarar guerras. Es que es todo un mojón. ¿Cómo va gente? Una disputa. Un momento, chicos. De momento la gente que me rodea... Mira, esto está en medio verde y todo. A ver, ¿qué pasa aquí? Dos de nuestros miembros de tribus aparecieron para pedir ayuda. Desean resolver una disputa sobre un collar de oro que encontraron. Tete considera que le pertenece a ella porque fue quien la encontró. En cambio, Ama afirma que le pertenece a ella porque el tesoro se encontró en sus tierras. A ver, ella es miembro de la familia Puminichi y esta es miembro de la familia Puminichi. Vaya, pues. Bueno. 68, 68. Le pertenece a Tete. Con lo cual, Tete gana dinero. Y un poquito y la otra pierde. O me pertenece a mí. Ya estaba por sac. No, porque es que son cinco de tiranía. Hostia, cinco de tiranía es una barbaridad. Le pertenece a los dioses. 50 de poder religioso. ¿Aquí no 50 de poder religioso? Ahora mismo. Nos pondríamos 5, 6, 7. Nos pondríamos en 270. Más cerca de poder sacrificar esto y subir a esta habilidad 2. Y estas pierden 5. ¡Les pertenece a los dioses y punto! ¡Hala! Ya estaría. ¡Hala! Cada una para vuestra casa. La próxima vez... No venís aquí a decirme nada. Hombre. Y me tenía que haber pertenencia a mí. Pero es que 5 de tiranía... No quiero tener 5 de tiranía. Pero la próxima vez... Vale, 175. Me han dicho que va a haber flamenqueo... ...an los 180, ¿no? Tengo un ejército maravilloso. Ojalá pudiese moverlo a un sitio y no se muriesen de hambre. O poder dividirlo en dos. Ojalá. 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 Pero no puedo. Es que tiene cojones. Pues al tonto las narices esto. A ver si me muero pronto. Que tengo 46 años. No me voy a morir ni de broma. Vale. Una pregunta. Antes de... Este tío tiene un 5. Mira, tengo un tío con 6. Este tío tiene un 6. Y este... Bueno, este es dueño. Este tiene un 9. Este es muy bueno. Este tiene un 4. Este se va a ir a parla, ¿eh? Compañero, urcetis. ¿Recuerdas que éramos amigos? Pues ya no tanto. Perdón. Ya no somos tan amigos. Es que resulta que Nishun... ...que es un cobarde. Pero es amable. Tiene 7. O sea, a pesar de ser cobarde, tiene 7. Y no es especialmente malo. Y tú... Bueno, a ti no te puedo modificar. Pero tú eras también alto, ¿no? 7, sí. Venga, va. 175. Pim, pam, pum. Y antes de declarar la guerra, incluso vamos a estar en estabilidad más 2. Con lo cual, todo va a salir a pedir de Milhouse. Venga, 3, 2, 1, pum. Se empieza el flamenqued. Ya te digo. Vamos a pegarnos... Es que este ejercito a moverlo es una movida. Te lo digo en serio. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. A ver, no hay ejército aquí. También te digo. ¿Gadir tiene conquistado esto? Porque sí. No sé muy bien yo... ¿Cuál es el motivo? En fin. ¡Oh, poderosos dioses del Olim... Ah, que son 300. Hostia, que me he quedado 298. ¡Oh, poderosos dioses del Olimpo! Voy a... Voy a leer la parla. Y llegó el 1 de enero de Mil... Mil, sí. Claro, sí, compañero. Llegó el 1 de enero del 460. Y para celebrarlo dijimos... ¡Vámonos de fiesta! Matamos a un cerdo. Lo sacrificamos. Aumentamos nuestra estabilidad a nivel 2. Y dijimos... ¿Sabes qué te digo? ¿Qué vamos a declararle la guerra a este tío? A ver. Crea reclamo. Engadir. No, en Menestay. Mismamente. Declarar la guerra... Menestay. El 31 de enero. Señores, tenemos un mes para preparar. Venga. Pim, pam, pum. ¿Puedo amenazar con guerra? ¿Puedo amenazar con guerra? Puedo decirle... O te rindes o te reviento. ¿Este tío ya tiene nivel 1? Voy muy mal, ¿eh? Voy de lado, ¿eh? Cero, 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 cero. Sí, pero yo no veo la barrita como va. Y estoy seguro de que todas las barritas van mejores que un píxel. Tengo que dedicar poder de oratorio a crear ciudadanos non-stop. Pero como si no hubiesen mañana. ¡Ey! Porque este hombre es desleal. Voy a tener que sobornar. Tiene un 47. Cuidado, ¿eh? Tiene un ejército de 21. Cuidado. Que me... Que me... Ya. Me estoy viendo en la guerra civil. Estoy viendo en la guerra civil. Hay que sobornarlo ahora en cuanto apatamos, ¿eh? Vamos a esperar a sobornarlo y luego me meto ya en flamenqueos. A ver. Amenazar con guerra. Oblígalos a separar una ciudad que reclamamos o declararemos la guerra. Amenazar con una guerra permite a un país arrebatarle a otro una ciudad sin necesidad de los... Al turrón. Amenazar, no amenazar. Pues si no tienen nada. Están solos. Y no hay nadie aquí. Apoyar a un clan. A ver. Tarchubilus comenzó a perder prominencia en su propio clan últimamente. Y nos pidió ayuda para recuperar su prestigio. Si él no cuenta con el apoyo de su propio clan, ¿quién más podría dárselo? A cambio de nuestra ayuda prometió donarnos oro. Me gusta como suena eso. No hace falta decir que él, sin duda, sería más leal y se sentiría en deuda con el Estado. Vale, perdemos oratoria. Joder, es que podéis dejar de... La oratoria, tío, es la habilidad más importante y es la que más te... Madre mía. A ver, quiero 78 monedas. Pues nada, esa oratoria era para que este tío no me haga una guerra civil y al parecer, pues, eso no va a funcionar así. Oye, ¿por qué sale en amarillo? Si es un pringado. Y encima lo hemos derrotado en tres segundos. Ninguno. Ah, ¿no estoy tomando esa fortaleza? Hostia, ¿por qué no? ¿Cómo de poderosa es este...? Es porque... Pocos hombres. Tiene que haber al menos 5.000 hombres por nivel de fortaleza. ¿Y qué nivel de fortaleza tengo? ¿Fortaleza? ¿Dos? Amistad floreciente. Parece que Urcetis y Ana Claudia están forjando una intensa camaradería. Ey, no se llama Ana Claudia, para mí sí. A veces puede ser ventajoso tener amistades que lo cuiden a uno. Espléndido. Verá, verá la amistad. Verá la amistad. Verá la amistad... Mira la cara de la mujer, ¿sabes? Esta es la mujer, ¿vale? Mirad la cara de la mujer. Y ahora nos hemos hecho amigas de Ana Claudia. Yo no digo nada. Pero ya sabemos... ¿Por qué esto se está tomando por Gadil? ¿Quién sabe? Oye, en serio no te... Pero qué fortalezas tenéis aquí. Me estás diciendo... Que esa fortaleza tiene el poder. A ver, eso es de... Eso es de Cartago. Yo hoy no me puedo meter. Voy a ir para allá. Voy a perder un montón de soldadesca por culpa de este idiota. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo. Voy a perder un montón. Oye, pero en serio. Esas fortalezas tan brutales. ¿Qué tiene esta gente? Lo cual es un problema conquistarlas. Porque tengo que pagarlas. Esas fortalezas las voy a tener yo que... Hostia. Fortalezas de nivel 2. ¿Cuánto me van a costar esas fortalezas? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar esas fortalezas? ¿Alguien me lo explica? Bueno, a ver. Cuando llegue esta gente hay que el país del futuro se encargue de ello, desde luego. Pero me preocupa bastante. Esta es que yo creo que nos está tomando. Pero si le digo yo a Cartago... Verás. Si le digo a Cartago que me deje pasar por sus tierras... Me va a decir... ¡Cartago! ¿Me deja? No me deja. Estoy hablando con Cartago de todas maneras. ¡Buf! Estoy hablando con Cartago, pero Cartago... No voy a poder mejorar mucho más la conversación que tengo con ellos. Vale, vamos a empezar a tomar esto. Realmente esto de aquí... En el momento que yo... Claro, es que yo no puedo tomar... Bueno, a ver si puedo tomar. Me puedo venir aquí. Pero esto suena jodiendo. Sinceramente. Esto de aquí... Que esta fortaleza de aquí esté tomando esto de alrededor... No me hace nada de gracia. Ya estoy perdiendo un montón de... Soldadesca aquí a lo tonto. De verdad te lo digo. Tenemos unidades de población hambrientas en Onova. Ya porque el ejército este de aquí, que es brutal... Pues... Es que... Es que... Es que... De verdad. Están muriendo de hambre. Lo sé. Lo entiendo. Este es... Ah, este tampoco. Este... Joder, otro hilo. Uf, estoy deje... Los jefes tribales... No da más que problema. De verdad. Parece que no, pero... Madre mía. El por saco que vamos. Esta fortaleza de aquí va a tomar Onova de vuelta. Y esto lo hemos perdido. Hostia, en serio. Lo de las fortalezas... Y ahora en la cipo. Evidentemente. No esperaba menos. Y ahora se vuelve a activar Enolo. Me cago en las fortalezas. Pero esta fortaleza es verdad que no le puedo hacer nada. O sea, que no sé muy bien... Voy perdiendo la guerra, dice. Es que encima tiene la poca vergüenza de decir que voy perdiendo la guerra. Hasta que no tirele a estas fortalezas no hay nada que rascar. Estoy perdiendo ejército. ¿Por qué? Vete de aquí porque... Y por favor. Deja de crear ejército. ¿Puedes dejar de crear ejército que no estás haciéndome no más que problema? Es que... Oh, Dios mío. Es que se están muriendo. Es que... Encima ni siquiera los puedo reorganizar. Me la estás liando, chaval. Pero... Pero, 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 pero. Me la estás liando, pero bien. Venga, va. Tomad esto. Y esta de aquí no sé qué voy a hacer. Ahora cuando... Cuando se tome esto de aquí... No puedo tomar... No puedo tomar esa fortaleza. Porque... Pero yo no puedo. ¿Por qué no puedo entrar aquí? Ah, porque no tiene acceso. ¿Cómo no va a tener acceso? No se puede acceder. A lo mejor es por esta fortaleza que no me permite el acceso, eh. Puede que sí pueda entrar, pero esta fortaleza no me... No me lo está permitiendo. Vale. Pues a lo mejor cuando esta fortaleza caiga... Podré venirme y tomar esta de aquí. A ver. Mapa de fortalezas. Sí, puede ser por la de abajo. Uf. No sé si puedo en este juego destruir una fortaleza. Si puedo lo voy a hacer. Ahí tengo siete fortalezas que no me están aportando mucho ahora mismo, eh. Potencia del augurio. Produción nacional de miembros. De tribus. Tecnología militar. Uno veintiocho, ¿sabes? Uno veintiocho, tío. Madre. Uno veintiocho. Si dice pronto. Ojo que estén en aquí Cartago, eh. Bueno, eso es de Cartago. Cartago recupera tus tierras. Aunque con dos con cinco no vas a poder recuperar ese fuerte. Pero eso es asunto tuyo, ¿vale? Tú encárgate de eso. Yo no tengo ningún problema contigo. No quiero que tú... Eh, con eso no te vas a comer un mojón, compañero. Bueno, lleva... Infantería pesada. Qué divertido. Tener a Cartago aquí... No, no puedes, compi. Necesitas al menos cinco mil hombres. Eh, estoy viendo gente que se está moviendo. Bueno, estoy viendo gente que le está partiendo la boca a alguien. ¿Quién se está pegando aquí? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué se está pegando? Esto se está pegando. Están pegando... Portugal del norte con Portugal del sur, ¿no? Hostia, si estamos dando ahí una guapa, eh. Estos tres contra... Esos de ahí, eh. Y vosotros también. Estáis en guerra. Y al final... Soy la persona más pacífica yo del mundo. Bueno, a ver. Están pegando... Pero son trontitos con los que yo me estoy... Pegando. No es importante con los que yo me estoy pegando. ¡Uuuh! ¡Mama! Párate que yo no acabo de ver yo. Que esto no lo he visto yo. ¿Esto por quién está tomado? ¿Esto por quién está tomado? Sí, 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 sí. Se viene guerra civil, eh. Madre mía. Está la cosa tensa. Está la cosa tenticia. Por favor, tirad la fortaleza. Venga, dale velocidad a esto porque... Dale velocidad a esto porque no hay nada más que hacer, nada más que esperar que esto se consiga. ¡Ale, caña! ¡Vamos! 42%. Y no sube. Venga, tío. Que no tengo todo el día. Joder, se ha quedado ahí puntada en 42%. ¡Vamos a ver! Tengo que ir yo a... ¡Tirad dado! Vale. ¿Qué pasa ahora? Nuevos miembros de la tribu. ¡Bardulia! Tras ciertos desacuerdos internos en Bardulia... ¡Desacuerdos! ¡Una guerra civil! Pero vale. Un grupo de miembros de tribus se fueron de Tordulia a Inferioris y están buscando un nuevo hogar en Aruchi. Si bien son un poco diferentes a nuestro propio pueblo, seguramente se integrarían rápido. En nuestra sociedad. Vale, son refugiados, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿por qué no? No creo que den problema. Tendrán una cultura diferente, pero se puede... A ver, ¿qué cultura convertir? ¿Similar culturalmente? A ver... ¿Dónde? ¿Dónde se han ido? Ah, Aruchi, miembros de tribu. Ya está. Solucionado. Y aquí... Solucionados también algunos problemas. Tío, el poder de oratoria es el... El más importante de todos, ¿eh? Esto se ha quedado en 42%, tío. No hay manera de tirar esta fortaleza, ¿eh? No hay forma de tirar la fortaleza. Ordenar asalto. Parece que tras aceptar a los miembros de la tribu de Aruchi, Bardulia nos declaró enemigos de su nación. ¡Me cago en...! Deberíamos asegurarnos de tener en cuenta las posibles enemistades de nuestros vecinos. Bueno, esto está de momento en guerra, o se están pegando con alguien, o la guerra civil ha terminado, o... Vale, ganamos el asedio de Gadir. Estupefantástico. Ahora solo quedaría ganar el otro asedio. Y este de aquí, el problema es que... La unidad no tiene exceso. Pero yo creo que es por... No voy a tener asedio. Pero yo creo que es porque Cartagor no me deja pasar. De momento me sigue sin dejar pasar. A lo mejor dentro de un rato me deja pasar. Pero claro, si este tío no trae más ejército, esto no lo va a controlar en la vida. En fin, dale velocidad, porque lo único que tengo que esperar es que caiga esta fortaleza de aquí, ahora mismo. ¡Oh! ¡Mama! Que Menestri tiene un ejército y está de vuelta en casa. ¡Oh, fuck! Papá ha vuelto. Está muy enfadado. De hecho, está bastante enfadado. No es que ha chiste lavar. Ok. Cartago. Escúchame, Cartago. Sí, hombre, y una mierda. 88, venga, hombre, y acuéstate un rato. Cartago. Tronco. Paz blanca inminente. Es que no... Pero queréis tomar esto, por favor. Es que no sé si meter más ejército hace que la... Que esto caiga mucho más rápido. Impacto del comandante. Uno por cada cinco de marcialidad. ¿Cuánto tiene? Tiene cinco. Bueno, puedo meter a este que tiene nueve. Puedo mandar a este. Y cuando yo me traigo a este otro para acá. Y así a lo mejor la tirada de dados es mejor. Hombre, las puertas han ca... ¡Bien! Por fin. 96%. Vaya, vaya, vaya. Tu ejército no ha servido de nada, pringado. Vale. Pedir la paz. Sugerir. Tomarlo todo. ¿Cuánto va a subir esto? Expansión agresiva. Dos. 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 Dos y 66 monedas. Dos. Y ya estaría. Y ya estaría. ¿Qué hacemos con la élite del país que ha deseado? Pues... Las podemos pasar por a... Subiría un poco mi popularidad. 65. Que podría estar bien. Oh, 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 oh. Voy a sacarme yo esta. Esto me lo he ganado. Puertas bloqueados. Puertos piratas. Ya. Eso es una... Vale. Un tema importante. Esta fortaleza. Nivel... Destruir fortalezas. Sí, sí. Aquí se van a destruir fortalezas. No puedo... No puedo costear todas estas fortalezas. La de Kadir se va a ir fuera. Esta que es de nivel... Pone uno. Será de nivel uno. Y esta... No, esta la tenemos que destruir. Destruir. Yo no puedo tener tantísimos fortalezas. Y el tema este de... El tema este de... Eh, 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 eh. Los piratas. No sé cómo... No sé qué voy a hacer con ellos, eh. Potencia del augurio. Producción nacional de miembro de tribu. Vale. Full. Ascender. Necesito. Ciudadan. Bueno, antes de nada. Claro, es que esto es... A ver, primero hay que simular sus culturas. Y luego sus religiones. A ver, los ciudadanos de estas ciudades. Vamos a asimilarlos. Las personas libres. Vamos a asimilarlas. Y luego las culturas. Vamos a asimilarlas. De acuerdo. De acuerdo. De momento vamos a quedarnos por aquí. Porque esta gente puede que esté un poco tensa. Esto... Los siguientes puertos están bloqueados. Men, estoy leasing. Ya. Seguro que es un problemazo. Como una casa de grande. Pero ahora esta gente está enfadada. Porque... Bueno, enfadado. Hay uno de aquí que no tiene la cultura. Pero parte de eso, en cuanto a eso... Vamos a tener un poquito más de esto. Un poquito más de... Bah, un 72, tío. Tengo que hacer ciudadanos. Y punto. Y ya está. Hay que hacer ciudadanos. Tienen que estar contentos. Tenemos que ganar puntuación. Porque estamos en 0-0-0. Y la gente de mi alrededor está en 0-0-0. Pero dentro de poco no van a estar en 0-0-0. ¿Cómo están enfadados por esto? No ha habido mucho cambio, ¿no? Están más... ¡Uy, vaya! Esta pequeña ciudad aquí. ¡Ituchi! Este país podrá ser protegido por su señor. Por Etania. Interesante, ¿eh? Vale, este tío está ya al 39%. Me va a hacer una guerra civil como una casa de grande. Hay que sobornarlo en cuanto podamos, ¿eh? Hay que sobornarlo en cuanto podamos o me va a dar muchos problemas. Tiene 21. Tiene 21 y porque ya no puede crecer más. Estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero. Mantenimiento del fuerte 2. Claro, tengo dos fuertes. Esto es una movida. El fuerte este... Ahora mismo... No me aporta nada este fuerte aquí. Literalmente. Ahí en concreto, en esa zona del mundo, no. Vamos a destruir. En esa zona del mundo, no. La cosa es que el fuerte esté, pues, en mis fronteras. Y cuando tenga el dinero en positivo. Me podría poner en modo ahorrar dinero. Podría hacerlo. Vamos a elegir ataque de arqueros, creo, ¿eh? Me podría poner en modo ahorrar dinero. Sí, podría hacerlo. Para construir más cosas. Pero realmente... Yo, este tío, tengo que pagarle ya. Tengo que sobornarle. Tengo que sobornarle, pero ya. Lo que viene siendo ya. Tengo muchos problemas. Muchos problemas. Aunque pare... Tradición militar. Es que el costo de caballería y de carros de guerra no me convence. El segundo nivel no me llama nada. Voy a irme por esta columna de momento. Ataque de arqueros. Ahora mis arqueros son powerful. Ahora son más powerful. Las siguientes son 1200 puntos. Claro que sí, compañero. ¿En algún momento tienes pensado, Paige, hacer trirreme? Te comento. Hacer un trirreme implica tener madera. ¿No tengo madera? No tengo madera en ninguna de mis... Tengo madera. ¿Por qué no puedo fabricar? Porque no tiene puerto. Ah, tiene que hacerse en un sitio, por suerte. Ah, vale. Y el que tiene... Y el que tiene puerto no tiene madera. Vale. ¿Pero tiene puerto? No, no tengo puerto. O si tengo puerto. No lo sé. Aquí hay puerto. Pone nivel 2 del fuerte esto. Tenemos... Puerto. ¿Puedo saber si tengo puerto aquí? Es que no lo veo bien. Porque como hay... Estos gilipollitas aquí... Puerto sé que tengo aquí. A ver, ¿me puedo alejar para ver? No, no puedo. Sí, tengo puerto, tengo puerto, tengo puerto. Vale. Pero no tengo madera. Interesante. Y yo tengo... Tengo que tener madera en algún... ¿Cómo no voy a tener madera, hombre? Decisión en el resumen del comercio. ¿Estaré vendiéndola? No, no la estoy vendiendo. Vale, pero... Hostia, ¿y cómo le mando yo madera? Claro, pero eso es una, ¿eh? Si yo creo que hay un tío, me lo van a matar en cuanto lo cree, ¿no? Por ejemplo, en esta provincia tiene que haber madera. Mira, tenemos super hábit. ¿Yo puedo mandar este? Claro, pero no puedo mandarlo. Porque tendría que mandarlo a la capital y la capital no me deja. Lo que sí puedo hacer es, en las rutas comerciales que tengo aquí, cancelar una de trigo. Lo que pasa es que esa de trigo me está dando un ejército nacional de un 10% más grande. ¿Cuánto me está molestando esto? Que uno de mis puertos esté bloqueado. Quiero decir, ¿estoy comerciando con él? Tenemos sal. ¡Campeón tribal! No me jodas, no me jodas. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nereldium, el capullo este, es un jefe de clan importante, de gran fama debido a su destreza y fuerza de batalla. Pero si lo único que hace es generar ejército y estar ahí dando por saco porque se mueren de hambre. Bueno, tiene nivel 9, la verdad es que sí, es bastante bueno. Estoy, en cuanto me muera, va a ser un gran líder. Después de llevar a cabo la gran proeza de defender a su clan de una manada de lobos... Eso se... Invent, se lo acaba de inventar, ¿qué me estás contando? Pero qué mentiroso de mierda. La gente cercana a Nereldium quiere otorgarle el título de campeón de Tartesia. ¡Ay, Dios! Eso no suena bien. Seguramente se merece el honor, pero ya sea una figura conocida y así obtendría más poder político. Perder 25 de poder de oratoria y él consigue 10 de lealtad. Consigue prominencia y se convierte en el campeón tribal. A ver, dado que va a ser el heredero... Vamos a hacerlo. Pero por favor, no me hagas una guerra civil antes de que yo te lo diga. Vale, señores, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando tantísimo como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!